Que ahorita no estoy para un novio, estoy para varios y por ahí ya tenemos varios liguesillos. Mira, qué buen secreto. Ahora, ¿cuál sería el deseo? El deseo es que gane, gane uno de los miau o los tres. Oye, ¿en algún momento de tu vida te imaginaste que una ruptura amorosa te iba a traer una nominación? Sí, está raro, ¿eh? Porque me nominaron por los cuernos y yo, órale. Hubiera terminado antes. Ah, a facturar. Yo digo, no hay mal que por bien no venga, entonces ya pasó, todo bien, andamos felices. Deseamos muchos éxitos y que ganes los tres de una. Imagínate, te nominaron porque rompieron contigo. Duele.